Centro Democrático exige pérdida de investidura para senadores del Pacto Histórico. Estas son las razones. La solicitud fue presentada y aceptada por el Consejo de Estado, ahora encargada de revisar las pruebas presentadas y determinar si hay mérito suficiente. El Centro Democrático solicitó formalmente la pérdida de investidura de los senadores Marta Pedarta y Wilson Arias del Pacto Histórico, alegando que estos violaron el régimen de conflicto de interés al no declarar su impedimento para participar en el debate sobre el proyecto de reforma a la salud. La solicitud fue presentada y aceptada por el Consejo de Estado. El Centro Democrático sostiene que tanto Pedarta como Arias recibieron financiación a través de un crédito proporcionado por la Sociedad Aérea Ibagué , la cual, sin una denuncia, podría también operar como institución prestadora de servicios de salud IPS. A pesar de la supuesta relación financiera con esta entidad, el partido de oposición acusa a los senadores de no haberse abstenido de participar en el debate y la votación del proyecto de ley que promovía giros directos a las IPS en lugar de a las entidades promotoras de salud IPS. El Centro Democrático argumentó que esta participación constituyó un beneficio directo para la sociedad que financió las campañas de los senadores. En sus demandas se destacó que, a pesar de tener conocimiento de este vínculo financiero, Pedarta y Arias no se declararon impedidos para tratar el proyecto en cuestión, lo cual, según el partido opositor, representa una clara infracción a las normativas de conflicto de intereses. El Consejo de Estado está ahora encargado de revisar las pruebas presentadas y determinar si hay mérito suficiente para proceder con la pérdida de investidura de los senadores del Pacto Histórico. La demanda presentada también señaló que Manuel Julián Bolina Pérez, esposo de la celadora Marta Peralta, ocupa el cargo de representante legal de la empresa Farmacia 13 de Mayo S.A.S., identificada con NIT 901-503-027-6, cuyo objeto es social en la distribución y venta de productos o especialidades farmacéuticas. A pesar de esta conexión, según el Centro Democrático, Peralta participó en los debates sobre la reforma a la salud sin declarar ningún conflicto de intereses. En cuanto a Bolsonarias, el documento entregado al Consejo de Estado destacó que, para su campaña al Senado de la República en 2022, recibió un aporte vía crédito por parte de la Sociedad Aérea y Vague S.A.S.S.A.D., por $60.782.337.000. A pesar de haber recibido este financiamiento, Arias tampoco declaró conflicto de intereses durante su participación en los debates relacionados con la reforma a la salud. Estos señalamientos forman parte de la solicitud del Centro Democrático para la pérdida de investidura de los senadores Peralta y Arias, argumentando que ambos violaron el régimen de conflicto de interés al no abstenerse de participar en discusiones legislativas en las que tenían intereses personales. La situación se graba con el hecho de que ambos senadores están vinculados a entidades que podrían beneficiarse directamente de las decisiones legislativas en cuestión.